WWC Septiembre Negro a mi lado, Orlando Epico Colón. Orlando, la familia siempre es primero, pero decidiste defender el Campeonato Universal frente a tu primo, en la cual saliste victoriosa a pesar de las circunstancias que ocurrieron en la lucha. Así mismo es una lucha con mi primo, con Eddie y con Carly de árbitro especial, no es nada fácil. Y tengo que decir de corazón, Eddie no tan solo es el menor de la dirastina Colón en el ring, él es el mejor 100%. Hay discusiones en cualquier familia. Entiendo que estos son celos profesionales de parte de los dos, Carly y Eddie. Yo sé que los dos quieren el Campeonato Universal, pero este Campeonato Universal representa mucho prestigio. A la misma vez con el prestigio vienen muchos celos de los que quieren ostentarlo. Y pues, voy a seguir peleando por este Campeonato. Tu primo, Carly Colón, te dio un consejo. Ten cuidado con el Campeonato Universal, porque puede traer problemas. No, eso mismo es. Siempre que uno está en el tope, en cualquier cosa, ya sea un multimillonario, empresario que esté en el tope, eso trae mucho celo. Eso es lo que yo entiendo que me dijo Carly. Ahora sé que tengo un, como decimos en inglés, un target en mi espalda y en mi cabeza. Todos quieren tratar de sacarme del tope de la montaña, pero Orlando Colón va con todo y va para un buen rato como Campeón Universal. Voy a todos y no me quito.